Y con este nuevo estilo, seguiremos llevando el mensaje captado Recorriendo la costa, la sierra y la selva Dando lo mejor de nosotros para el Rey de Reyes y Señor de Señores Y por eso, honra a tu padre y a tu madre Malóralos, quiérelos, ámalos, mientras tengan vida Ánimo a mis padres espirituales, Pastor Fidelino Mestanza y su ama de esposa Esos consejos y esas palabras, los llevaré siempre mi corazón En este mundo, llorando me encuentro En este mundo, sufriendo me encuentro Recordando a mi papito Que un día se fue al cielo En este mundo, llorando me encuentro En este mundo, sufriendo me encuentro Recordando a mi papito Y que un día se fue al cielo Y desde aquel momento yo me convertí Desde aquel momento yo me convertí Como padre a mis hermanos Abrazando, nos recordamos Y desde aquel momento yo me convertí Desde aquel momento yo me convertí Como padre a mis hermanos Abrazando, nos recordamos Aquellas lindas palabras que nos decían Aquellas lindas palabras que nos decían Nunca se aparten, sigan a Cristo Y nunca se aparten, sigan a Cristo Y con este cántico Expresado desde lo profundo de nuestro corazón Animamos a todos esos papitos Que siempre luchan por el bienestar de su familia A seguir peleando La buena batalla de la fe Porque el que persevera hasta el fin Ese será salvo Y recuerden siempre Que cada lágrima derramada en esta tierra Un día será recompensada Y en los cielos Ministerio Ponte de los Olivos Y desde aquel momento yo me convertí Desde aquel momento yo me convertí Como padre a mis hermanos Abrazando, nos recordamos Y desde aquel momento yo me convertí Desde aquel momento yo me convertí Como padre a mis hermanos Abrazando, nos recordamos Aquellas lindas palabras que nos decían Aquellas lindas palabras que nos decían Nunca se aparten, sigan a Cristo Nunca se aparten, sigan a Cristo Y gracias papito por tus consejos Ahora sigo a Cristo Jesús Gracias papito por tus consejos Y te llevo siempre en mi corazón Gracias papito por tus consejos Ahora sigo a Cristo Jesús Gracias papito por tus consejos Y te llevo siempre en mi corazón Hoy te doy gracias papito En vida me diste cariño, me diste amor Vencerías del mejor camino que es servir al Señor Dios te bendiga Allí en el cielo papito En mi corazón En mi corazón Tengo la fe y la esperanza De que pronto, pronto Nos volveremos a encontrar Gracias papito por tus consejos Ahora sigo a Cristo Jesús Gracias papito por tus consejos Y te llevo siempre en mi corazón Y te llevo siempre en mi corazón Ahora sigo a Cristo Jesús Gracias papito por tus consejos Y te llevo siempre en mi corazón Los golpes de la vida Nos enseñaron a ser más fuertes en el campo espiritual Y nunca se rindan familia Rodríguez Y ministerio lluvias de poder Hay que seguir esperando Y luchando Hasta que el Señor vuelva